y de la residencia de Olivos. Así los homenajearon sus familiares, familiares de las víctimas del coronavirus en Argentina, que son más de 108.000, en la llamada Marcha de las Piedras, donde también hubo repudios a la gestión sanitaria del gobierno. Estamos en Casa de Gobierno. Primero, Anabella Messina. Fue un homenaje muy sentido. Al principio fueron llegando muy de a poco las personas con sus piedras, que acá las pueden ver cada una con un nombre y detrás de estas piedras hay una historia, detrás de muchísimo dolor. Muchas familias nos contaban, no pudimos despedir a quienes se fueron víctimas del coronavirus, no pudimos acompañarlos en sus últimos días y por eso el dolor era inmenso. Dejaban las piedras aquí, en la base de lo que es el mástil de la bandera argentina y algunos en lo que era la explanada. Pero después trasladaron todas las piedras aquí, al mástil de la bandera argentina. Se hizo con mucha tranquilidad, mucho respeto. En algunos momentos, por supuesto, se hicieron sentir la bronca, la angustia, la desesperación que vivieron estas familias y también los cuestionamientos al gobierno. De esta manera lo expresaban. Lo más triste es que murieron en soledad, sin un abrazo, sin un cariño. Eso fue terrible. Yo creo que para todos los que están acá. Nunca más que nos impongan algo porque con el ejemplo se predica. Muy triste, muy doloroso, muy doloroso, porque se ven los muertos, pero atrás de cada muerte hay una familia, padres de familia, sin que dejaron criaturas, sin un padre para que los siga educando. Estoy enojada. Esta situación de ver las fotos de la concubina, el presidente festejando el cumpleaños, mientras el presidente nos señalaba, nos insultaba y nos amenazaba, me generó mucha molestia. Venimos por el tema de las personas que fallecieron por coronavirus, hace ya más de un año y medio, desafortunadamente, y bueno, por un gobierno que desafortunadamente no les permitió despedirse, mientras pasaba todo lo que ya sabemos. Otro punto de movilización es la residencia de Olivos. Mirá, donde está Anabella, la Casa Rosada, la plaza tenía rejas. Las ordenó, o le pidió el presidente, el actual presidente, al jefe de gobierno, que las sacara. Y donde no había rejas, eran Olivos. Detrás tuyo hay rejas, Matías. Así es, Rodi y Cris. Las piedras, con todo su peso emotivo y simbólico, quedaron sobre esta puerta principal de la Quinta de Olivos. Decimos con su peso emotivo, porque claro, cada una de las personas vino con los ojos sorosos, cada una de estas piedras tiene el nombre de una víctima del COVID, y cada una de estas piedras fue traída por algún familiar que perdió a un ser querido. Y por otro lado, el peso simbólico, indiscutido en este lugar, que fue el de la famosa foto, que generó mucha indignación y muchas críticas aquí, porque fue tomada justamente en los momentos de mayor restricciones de la pandemia. Esto nos decían los que vinieron aquí. La indignación del pueblo no importa a qué partido político pertenezcamos. Yo no tengo ningún partido político. El único partido político mío es ser Argentina. Y yo quiero que la Argentina siga adelante con un gobierno así, que nos miente, nos miente en la cara. Es una burla, porque mientras la gente estaba sin vacunas, porque hicieron las cosas un año después, por una cuestión geopolítica, que no querían traer vacunas, mi papá y mi tío los vacunaron un montón de tiempo después, que la necesitaban, porque tienen problemas de salud. Los señores acá adentro festejando cumpleaños, y a nosotros se nos murió la familia. Es una inconsciencia. Nos pedían que nos quedemos en nuestras casas, y de repente esto. y echarle la culpa a la mujer, después que no, después que sí, y la verdad es que cero credibilidad. La verdad es que si nos piden quedarnos de vuelta en casa, es como que nos estén diciendo una mentira más. Muchísimo dolor, mucha indignación en todos quienes estaban allá. Ha sido un día donde la gente que estaba ahí con mucho dolor ayudaba a otros a través de las redes. Le decía, mira, estoy acá. y quien no podía estar quieren que ponga el nombre de sus familiares. Así que había personas tanto en la Casa Rosada como en Olivos con fibrones ayudando a quienes estaban en un montón de lugares del país a poner el nombre de su ser querido con la fecha y le sacaban la foto y le mostraban que también esa persona estaba ahí. Un día de, más allá del despojo, del enojo de los últimos días que es tremendo para quien perdió un ser querido, un día de muchísimo, muchísimo dolor y por momentos de homenaje para ese ser querido que en este contexto se fue solo. Es que fue tal vez el primer momento de velorio, duelo en comunidad que tuvieron por sus seres queridos. ¿Sabés cuántas veces nosotros dijimos nuestras condolencias a quienes perdieron sus seres queridos después de decir un número y hoy les vimos por primera vez las caras? ¿Alguna vez les hablamos a ustedes, a quienes perdieron un ser querido y hoy los vimos? Lo volvemos a decir. Nuestras condolencias y respetamos este momento de homenaje, de dolor, de repudio. Hoy el presidente visiblemente